suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo eso compra el curso de mi abuelo sí señorita muy bien os recuerdo que os quedan solamente unos pocos días nada más bien como ha comenzado la semana en este nuevo análisis mañanero pues ha comenzado bien ha comenzado en positivo el s&p 500 empieza al alza en un día raro un día que raro porque el raro raro porque hay media jornada hay puente en eeuu mañana es 4 de julio y casáis al que no sepa lo que es pues nacido el 4 de julio os recordará un poco ver la película a ver s&p 500 al alza bitcoin está lateralizando un poquito sigue en su zona lateral sin romper había una posibilidad decente de que rompiese la zona en la que estamos ayer por la noche hoy pero quizás quizás porque vemos los volúmenes como bueno estamos a no llegamos todavía media jornada el volumen no es bueno no debería de ser muy grande el volumen el día de hoy y en el día de mañana debería ser muy similar al del fin de semana si en algún momento va a romper alguna zona y de arriba y abajo pero bueno vamos a ver esta tarde las vigilancias que debemos de tener porque tenemos un mes un poquito peculiar vale entonces bueno estamos en un punto de desgaste de diario importante creo que podría ser y podrían aprovechar un buen momento para hacer el retroceso a estos mínimos que marcamos aquí con este punto de pivote que las otras veces que se ha tocado fijaros se tocó una vez nos fuimos arriba se tocó otra vez nos fuimos arriba y estamos hablando de diario vale entonces bueno estos cierres que tenemos aquí en los 29.500 son muy importantes siguiente punto importante el 50% de esta zona que tenemos aquí marcada con este punto de pivote que tenemos aquí alza mechas en torno a 28.477 y cierres en torno a 28.100 aproximadamente vale dependiendo del exchange variará un poquito más un poquito menos por otra parte tenemos la línea de tendencia de mínimos pues que sigue siendo muy fuerte no se ha perdido la cuestión es si no podemos con esta zona donde iríamos porque es lo que me habéis pedido medir pues muy sencillo bueno muy sencillo si se cumple porque no tiene por qué cumplirse nos venimos a nuestro querido amigo fibonacci vamos de máximo a mínimo del impulso y donde nos manda pues fijaros que justo nos manda la mitad la mitad a mi zona preferida tp1 vamos a marcarlo donde tengo mis herramientas me he perdido ahora tengo aquí venga vamos a marcar el tp1 con fecha ahora esa zona ahí vale vamos a decirle que es un tp1 un tp1 para el que no lo sepa es un take profit toma de beneficios vale un objetivo por fibonacci sería el objetivo vale entonces ahí tenemos esa zona de este impulso la zona de objetivo de ese impulso si perdiéramos la línea de tendencia vale y perdiéramos este mínimo que toca la línea de tendencia oja zona objetivo aquí y oye que no y no antes se pierde un mínimo no se va al anterior se suele ir que suele ir pero eso ya lo veremos de momento es un con los datos que tenemos ahora mismo vale sería un objetivo es decir para mí sería una zona en la que yo pondría mis compras porque además es una zona favorita mía ya lo dije que este punto de pivote lo he hecho muchas veces para mí es una zona importantísima fue un máximo que nos mandó a los mínimos histéricos fue resistencia la pasamos y nos apoyamos en ella con lo cual para mí ahora mismo la resistencia o el soporte importante está ahí que evidentemente tenemos en torno a los 20 mil 19 mil y pico pues con esta zona un poquito más arriba esa es el máximo histórico de los 20.000 de los casi 20.000 del año 17 18 sí vale pero tenemos que irnos al mercado tal y como está ahora vale entonces para mí ese sería un punto ahora bien cuál sería otro punto objetivo de este descenso que tenemos aquí vale pues vamos a vamos a ponerlo vamos a darle un poquito de espacio y vamos a medirlo y este es de estos mínimos a ese máximo es decir este retroceso donde nos llevaría su objetivo está entre los 33 y medio y los 34 35 vale esto a que nos llevaría nos llevaría a cerrar y vamos a marcarlo también como un tp 1 nos llevaría a cerrar el gap que tenemos con los futuros del cm hay hambre tp 1 a la baja y tp 1 al alza para que luego no me digáis sólo a uno bueno no suelo hacer uno dependiendo de la tendencia así así solemos ir vale entonces bueno ahí lo tenemos tp 1 alza tp 1 a la baja cuál tocaremos primero cuál es tu apuesta y veremos a ver pero nos depende mucho de datos económicos hoy tenemos muchos pmeis estrada de los los analizaremos a ver qué nos han dicho por otra parte el blx ayer tuvo una vela pues bueno más bien planeta intentaron los tirará abajo y al final tenemos una vela doji es una vela normalmente va a ser una vela positiva normalmente en serio por su parte lo está haciendo muy bien no está dando más pista lo está haciendo más movimiento como ha estado haciendo estos días cuando no veíamos muy claro algo de bitcoin lo teníamos bien claro en el serio y viceversa muchas veces ahora vamos a ver si puede con la zona de los 2000 que es el siguiente objetivo a ver si puede con ella el total market por su parte sube y la dominancia de bitcoin cae que quiere decir que tenemos algunas altcoins moviéndose muy bien las pocas altcoins que a mí me más o menos me gustan la verdad es que están tratando de hacer sus movimientos decentes bueno ripple está aquí en lo suyo está en su en su propia batalla por así decirlo y tenemos en la parte más positiva tenemos a celo grt file coin file coin lo está haciendo bastante decentemente toda esta zona que tenemos que solventar está intentando llegar a ella cuidado con el desgaste que pueda tener cuando llegue kick fear of badger maker otra de las buenas que lo está haciendo muy bien línea de tendencia rota y nos vamos al alza a por la zona de resistencia fijaros como el bote que ha pegado el pinazo que ha hecho o sea ese ha sido tremendo ha sido muy 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 bueno al principio parecía que no iba a poder romper pero lo lógico era bajar hacer un mínimo ascendente y bueno pues quizás se ha derrotó más pero ha sido una fuerza tremenda con lo que lo ha hecho o sea a mí me ha sorprendido pensaba que iba a hacerlo a lo mejor mañana pasado pero lo está haciendo muy bien y cp también está por aquí estos que más tenemos por aquí los stx vale también está en una zona importante en una zona de soporte después de haberlo ha vuelto a pasar se apoya en el tp1 pues para intentar ir a por el tp2 más arriba el hit x walton chain también está por aquí 387 z cash también aunque está veis en su partida descendente porque poco a poco desde que bueno pues los bailan si toda esta gente pues parece que dejó de interesarles las monedas de privacidad por las amenazas de los enemigos de la libertad bueno pues aquí lo tenemos de momento en este canal descendente que a mí no me cabe duda vale si me lo preguntáis a mí no me cabe duda de que éstas van a volver a a dar su guerra para dar su guerra así que bueno bien y vamos a seguir aquí ztacash one por la cadena cadena también anda por aquí así que bueno en general bastante bien vamos a ver esta tarde cómo van las cosas vamos a terminar con bitcoin que en cuatro horas está haciendo una vela vamos a despegarlo bueno después de no haber podido no sea no ha sido una vez la verdad parece una haram invertida y bueno podemos ir lo normal es que no vengamos a la zona de 30 mil 470 me empiezan a quitar los 6 algo ha pasado a ver qué han hecho chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao